¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Pasó! 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 ¡Marco! ¡¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es cero a cero eh! ¡Ven! ¡Mestira! ¡Mestira! tranquilo, chau ¡Vamos! ¡Estamos bloqueados, bloqueados! ¡Córdame! ¡Ah! ¡Seguelo, no! ¡Estamos! 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 ¡Tiro, estoy! ¡Seguelo, sigue, sigue! ¡Para acá! ¡Estamos! 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 ¡Vente, vente! Defendemos con Fernando, también. Fij力o con Fernando, también. Ahí, ahí. ¡Buenas gracias, Maxi! ¡No, no, no, no! ¡Látenlo! ¡Bien, bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Baja, Cris! ¡Baja! ¡Baja, Baja, Baja! ¡Baja, Baja! ¡Dale, Baja! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Volvemos! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú bien? ¡Vamos a sacar el primero, muchachos! ¡Silo, ciclo! ¡Venga, boludo! ¡Vení, te amo! ¿Por qué bajar, Javi? ¡Vení, vení! Vení, vení, vení Vení, Javi Tranquilo, tranquilo Bien probado, bien Bien, bien, bien ¡Bien probado, bien probado! ¡Bien! ¡Esa es, Javi! ¡Muy bien, Javi, muy bien! ¡Bien la quiero, bien! ¡Acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, Chillo! ¡Bien! ¡Bien arquero, bien arquero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chillo! ¡Bien, Chillo! ¡Bien, Chillo! ¡Bien, Chillo! Nueve, va. Nueve minutos. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Gracias!